Música Amigos del dictamen online, bienvenidos. Hoy tenemos una visita muy especial desde Tlacotalpan. Nos acompaña el licenciado Gustavo Adolfo Gutiérrez. Licenciado, ¿cómo está? Muy bien, muy contento, muy satisfecho por estar aquí en el dictamen. Y la verdad, una satisfacción de ser tlacotalpeño. Muchas gracias, licenciado. Bienvenido al dictamen y dictamen online. Y le dejo los saludos de toda la familia Guadalpica. Pero licenciado, vayamos a la entrevista. ¿Qué nos puede platicar de Tlacotalpan? ¿Qué les puedo platicar de Tlacotalpan? Pues yo creo que ahorita en estos momentos, Tlacotalpan como todos, vivimos tiempos electorales. Tienes tiempos en los que vamos a participar todos como ciudadanos. Y que, bueno, esperando a tener una mejor perspectiva de nuestras vidas. ¿Actualmente cómo siente que esté Tlacotalpan? ¿O qué le falta a Tlacotalpan? Pues, más que, ¿qué le puede faltar? Yo creo que lo más importante es ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Es la parte más, yo creo, más importante en estos momentos. Ver su futuro, sus realidades y en qué momento podemos hacer algo mejor por nuestra ciudad, por nuestro municipio. Si decimos Tlacotalpan, ¿qué significa para usted? Pues Tlacotalpan significa, tiene para mí varios significados. Tiene una parte sentimental de nuestras familias. Tiene una parte de la cultura que viene de antaño. Y una parte donde la ciudad, con todo su arraigue que tiene, sobre todo después de haber sido nombrada Patrimonio de la Humanidad, y es por algo que es la conservación de lo que tenemos. La cultura es muy rica en Tlacotalpan. ¿Qué nos puede comentar? De la cultura, bueno, pues tenemos una cultura que se arraiga desde los siglos anteriores, y que hemos tratado de preservar como ciudadanos hasta nuestras fechas. Usted es un tlacotalpeño muy destacado. Cabe mencionar que usted fue presidente municipal hace mucho tiempo. ¿Qué significa para usted que tuvo ese gran cargo y todos los tlacotalpeños lo admiran y lo respetan? Bueno, creo que es algo muy importante, muy interesante para los ciudadanos, como yo que tuve el apoyo de los tlacotalpeños en su momento. Te deja una gran experiencia, sobre todo el trato diario con nuestros conciudadanos, y sobre todo ser una parte mínima, pero ser una parte importante del desarrollo en su momento de Tlacotalpa. ¿Actualmente el desarrollo de Tlacotalpa, cómo lo vio usted? ¿A partir de que dejó la alcaldía a la fecha? Bueno, yo creo que hemos tratado como en general, como tlacotalpeños, buscar los momentos en salir adelante. Lo más trascendental en este sentido, yo creo que como una ciudad pequeña, como un municipio pequeño, yo creo que en su momento hemos tratado más que nada de buscar la forma, cómo influir en su economía, sobre todo en los tiempos de la Candelaria, que no solamente esa es la parte importante, muy fundamental para el desarrollo económico de Tlacotalpa, pero no solamente esa oportunidad, sino buscar la forma de cómo desarrollarlo de otro tipo para que la ciudad tenga algo de... Tenga ingresos distintos, no nada más que nada más sea en la fiesta. Así es. O en los lugares, sea algo turístico, no nada más para visitarlo en las fiestas de la Candelaria. Así es. Ok, algo más que desagregar. Para mí es algo muy importante. ¿Qué enseñanza le dejó ser alcalde o el presidente municipal de Tlacotalpa? Bueno, esa es una... algo muy trascendental para mí fue el trato diario, sobre todo una enseñanza, sobre todo de humana, de cómo aprender a tratar a cada uno de nosotros y qué... Ese contacto con la gente, ¿cómo era? ¿Cómo era cuando era usted el presidente municipal y cómo es ahora, que es un ciudadano más? Yo creo que la parte fundamental es pensar que es efímero los momentos de ser la primera autoridad del municipio. Yo creo que para mí fue muy importante eso, porque en su momento yo puedo caminar y puedo seguir mi vida normal, normal, como fue antes y como siendo presidente y ahora como un ciudadano más. Cuando camina por Tlacotalpa, los ciudadanos no se le acercan y dicen, queremos licenciado, queremos que regrese. ¿Estaría dispuesto usted a regresar a la alcaldía de Tlacotalpa? Por supuesto que sí, por supuesto, con el apoyo de mis ciudadanos, con muchísimo gusto, estaría dispuesto a estar otra vez al frente del municipio. Licenciado, la juventud en Tlacotalpa, ¿qué significa para usted? Bueno, yo creo que es un bastión muy importante en el sentido de su desarrollo. Un desarrollo fundamental tanto en la educación como en la cultura y en el deporte. Y sobre todo, yo creo que hay que darle una guía básica para evitar que en estos tiempos que vivimos caigan en alguna conducta. En alguna conducta de adicción. Exactamente. Entonces yo creo que la parte fundamental es buscar su desarrollo tanto cultural como en el deporte. Ok, licenciado. Algo más que desea agregar, licenciado. ¿Algún mensaje a los tlacotalpeños? Bueno, mi mensaje es que yo creo que con un factor de unidad, la parte más fundamental es poder llevar a cabo un programa y un proyecto de trabajo que nos dé una satisfacción tanto humana y nos pueda sacar adelante tanto económicamente como una parte en donde nosotros podamos tener el mejor desarrollo de Tlacotalpa. Bueno amigos, esto fue todo. Esperen pronto noticias del licenciado y nos vemos la próxima.